¿Qué te pasa, Emily? Vete. ¿Qué te pasó? Pisé a uno de esos peces que parecen piedra. No te duermas. Por favor. Por favor, despierta. Dios. Llévame con Dios. Pero la ley... No te duermas. No te duermas. No te duermas. ¡Gracias! Dios, Dios, no permitas que no vuelva a despertar Era mentira cuando dije que debió comer esa valla Sé que no te hemos venido a rezar Pero Padre nuestro Estás en el cielo Santificado Más líbranos de todo mal Amén ¿Te sientes mejor? Richard No he estado tan preocupado ¿Ya no estás disgustado conmigo? Claro que no Tenía tanto miedo Gracias a Dios Si llegara a perder a mi HEM ¿Qué sería de mí? ¿Qué haría? ¿Me estás um enemigo? ¿Qué haría? Gracias.